¡Cajol, chon, maybe a segundo palo, rígul, lavaja, va a repatar, tiró, gol, 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 gol! ¡Gol! Gol, 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 colombiano, gol, 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 gol. Gol de Colombia, 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 mi patria querida. Golazo, golazo colombianísimo. Freddy Rincón se atreve, pisa el área, baja tierra, remata abajo y se inca la valla de Perú. Colombia tiene uno, Perú cero, la pelota al centro con Internet.